Nunca, jamás. Eso lo entiendo, y creo que usted ha dado muchas muestras de ser un demócrata y un respetuoso de la libertad de expresión. Creo que ningún otro presidente, a menos con los que yo he trabajado como periodista, había aplicado esta política de absoluto respeto a la libertad de expresión. Pero no hubiera sido un buen momento, señor presidente, para que los medios públicos se constituyeran en ese polo de libertad informativa que le hacía falta a la gente. Lo estamos haciendo, y es un proceso, y también es con el propósito de que se pueda contrastar, de que no somos iguales. No es saber en el once puros periodistas afines, o intelectuales afines. A veces me dicen algunos dueños de medios de información, no me recomienda a un comentarista o a un periodista, porque como yo constantemente les estoy reclamando aquí, de que no hay equilibrio. O sea, en la reforma, bueno, no hay, bueno, sí, a lo mejor hay una o uno. Pero la mayoría de los escritores articulistas en contra, entonces pongan a uno, ¿no? El Universal, platicaba yo de que antes, su linea editorial gobiernista, ¿no? Completamente. alineada al gobierno bueno reproducían boletines nada más del gobierno las ocho columnas eran los boletines del gobierno pero tenían dos páginas de editoriales y ahí escribía doña Rosario que en paz descanse que Berto Castillo que en paz descanse y bueno creo que ahí estaba Naranjo ¿no? en el Universal no, Helio sí Helio Flores pero había no, Naranjo también Naranjo que en paz descanse extraordinario caricaturista Naranjo y Helio es el único que queda ahí ah bueno también creo que Lorenzo escribe ahí ¿no? sí los sábados sí pero ya también las páginas editoriales del Universal ya las tomaron ya no es como antes y de los demás ni hablamos editorialistas del Milenio Aguilar Camín este Diego Fernández Carlos Marín etcétera 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 López Dóriga también este Ciro no está ahí ¿verdad? no escribe ahí sí pero entonces nosotros no vamos a hacer eso ¿no? ¿qué se está haciendo la radio y la televisión que tiene que ver con lo público? bueno se está mejorando mucho primero esto que es garantizar la libertad ¿no? segundo se están también llevando a cabo otros programas hay otros programas así es ¿no? hay otros programas en todos los canales y una cosa que es muy importante la cobertura se está ampliando la cobertura por ejemplo ya el canal 11 ya se ve más porque si ha habido inversiones en antenas para ampliar la cobertura y vamos a seguir en esto y la verdad le tengo mucha confianza a Genaro que es el responsable de todo este sistema es un profesional de la comunicación es una gente honesta y tienen un buen equipo y los que están a cargo de las radios y de la televisión pública son gentes también profesionales honestos con vocación democrática y a lo mejor quien venga si es que como dicen los abogados suponiendo sin conceder no dicen diga usted si es cierto como lo es de que va a seguir la transformación este van a cancelar el programa sí pero yo estoy seguro que se le tiene que dar continuidad a muchas cosas hay muchas cosas pendientes muchas cosas que se tienen que seguir impulsando también cosas nuevas por eso se habla de continuidad con cambio o sea continúa la transformación que tiene que ver con beneficio al pueblo con gobierno del pueblo ayudar a los pobres y cambio ¿por qué? bueno porque cada quien tiene su decía Cosio Villegas su estilo personal de gobernar entonces yo ya no voy a estar yo me voy a jubilar y no quiero ser guía moral ni caudillo ni mucho menos cacique ya terminando a finales de septiembre a Palenque y me jubilo ya nada más estoy ya trabajando estoy escribiendo en mis tiempos libres el último libro que voy a escribir sobre política que va a salir como en marzo del año próximo pero como no tengo mucho tiempo libre ya empecé a escribir creo que lo voy a terminar como en diciembre va a estar listo pero va a llevar tiempo la impresión entonces va a empezar a distribuirse en marzo ya son las últimas recomendaciones es un libro dedicado a los jóvenes del que estoy haciendo son los últimos apuntes para los jóvenes para que conozcan sobre el noble oficio de la política pero no solo teoría sino también la práctica todo lo que significa el servir al pueblo el gobernar en favor del pueblo y buscando la la felicidad ¿no? de la gente ¿cómo ser más que un hombre de estado? ¿cómo poder ser un hombre de nación? eso es lo que estoy escribiendo